Juan Carlos Cuevas, el sol de la laguna. Y me jugabas una traición. Hola, soy Juan Carlos Cuevas. Vengo representando a Merced, California. Estoy en la gran final de Tengo Talento, mucho talento. Pasaron mil cosas por mi mente. El hecho de regresar a mi infancia, a regresar a todos esos sueños que en mi vida he tenido. Se revolvió todo y yo creí que no iba a pasar. Los dos van a estar en esta gran final. Pensé que iba a ser un fracaso más en mi vida. Cuando yo me pedí permiso a mi supervisor para ausentarme algunos días. Y me dijo, ¿sabes qué? Tú ya no vas a regresar a trabajar. Y no porque me corran, sino que voy a regresar triunfador. Tengo el apoyo de ellos y se los agradezco. A pesar de haber dejado la vida religiosa y no servirle a Dios, con lo que yo tenía pensado de ser sacerdote, y Dios al parecer no me abandonó a pesar de no haber seguido sus pasos como sacerdote. Escuchó mis rezos dándome esta oportunidad. Por eso ahora me atrevo a hacer mi última petición. Que me ayude a cumplir mi sueño de ser un cantante. Que no me deje fracasar nuevamente en esta vida. Por eso hoy, que es la gran final, voy a poner toda mi alma y ya no voy a fracasar. Ahora voy a ganar porque tengo talento, mucho talento. Esta canción es dedicada a su hermana. Él es Juan Carlos Cuevas, el sol de la laguna. Palabras del aliento a mi desdicha, mis sueños no los dejas derrumbar. Eres alivio para todos mis pesares, mujer divina que tanto he llegado a amar. Eres el alma gemela de la niña, mi confidente de alegrías y penar. De los secretos que guardamos tan adentro, que hasta la muerte nos vamos a llevar. Como quisiera tenerte entre mis brazos, como quisiera hacerte tan feliz. Darle a tu vida lo que tú has anhelado y que los sueños solo sean para ti. Como quisiera saborear miel de tus labios, y que lo nuestro nunca llegue a terminar. Y que he descrito lo que tú y yo nos amamos, aquí en la tierra, en el cielo, hasta el final. Tengo talento, mucho talento.